Ahora pues aquí, amasamos por ustedes, somos Sebastián y Selejidos Vamos a echarnos una rulita que se llama Levantando y Cosechando Saludos a mi compa Pa con el radio, compa Ergar, dice Así más que la compa Yatinguiz, ¡vámonos! Levantando la cubica encima, me despido de mi esposa Un beso para mis hijos, mis tesoros más queridos Ya me voy, garro camino, voy directo al solazo Me acompaña un boli de agua y mi pañito sudado Chameando doce horas al día, una melón y sandía Era lo que yo cortaba en el transcurso del día En este trabajo no hay descanso, ni para echarme un taco Hay que ser muy progresivos, fue el consejo de mi viejo Levantando y Cosechando, así ha sido mi trabajo Así como yo a varios que siempre hemos ganado Bajo mínimo salario, viendo rodeado de campo Y así lo hemos logrado Copa Miguel, Copa Carlos No cargo con lujos caros, ni tengo troca del año Pero si me doy mis gustos, quiero que les quede claro Ranchito, Menchoro, Campo, Sinaloa, Femestado Me juzgué pa'l otro lado, pa' buscar mejor trabajo Levantando y Cosechando, así ha sido mi trabajo Y así como yo a varios que siempre hemos ganado Bajo mínimo salario, viendo rodeado de campo Y así lo hemos logrado Me quedo Y así lo hemos logrado